Es que hemos decidido en el día de ayer que vamos a hacer el Festival del Acero no solamente un día, sino dos días. Así que por eso hemos querido comentarle un poco a todos los medios. Va a ser el viernes 15, en el cual va a estar Tunay, Diableros, Copleros, Coroico y Grupos Locales, que en el cual van a salir del Pre-Festival del Acero. Y el sábado 16 va a estar Ternura, El Chaqueño para Vecinos, Yo Calla, La Cantada, Norma de América, entre otros, también acompañando con grupos locales de la ciudad de Palpará. Lo importante es que se ha podido hablar con la gente del Club Sapla, en el cual también agradezco muchísimo al Presidente Marcelo Lizárraga y también a la Comisión Directiva, en el cual nos va a ceder el estadio para poder hacer el evento de todos los días. Y creo que es importante porque con la situación sanitaria que estamos y para poder cumplir con el aforo y poder cumplir con los requisitos que nos está poniendo el Código Provincial y Municipal, necesitamos un lugar en el cual pueda albergar más gente. Hasta el momento tenemos una capacidad de 4.000 personas por día, en la cual estamos buscando poder incrementar el aforo 1.000 personas más, que eso se está estudiando. Queremos que el evento se haga con responsabilidad. Siempre le vamos a pedir a la gente que se cuide, vamos a pedir a la gente que mantenga la distancia dentro de las instalaciones cuando llegue al evento. Las entradas son limitadas, no se va a vender más entradas que las que están estipuladas. Nosotros hoy se están encargando las 4.000 entradas, si es que nos llega a ampliar el aforo entre 500.000 personas más, se van a imprimir las otras entradas. No se van a imprimir más entradas de las permitidas por el COE. Y espero que a toda la gente lo disfrute, y lo disfruten familia, y que vivamos tranquilos y con respeto en cuestión a la sanitaria.